Muy bien, pues nada, buenos días a todos, gracias por por estar aquí y hoy comienza un ciclo de, por decirlo así, de café que vamos a empezar a organizar a lo largo de este año, sobre todo con la intención de que podamos conocer de primera mano las experiencias que diferentes colegios de instituciones educativas están viviendo con la implantación de ProGrenti en su colegio y creíamos que la mejor manera de empezar esta primer café era con Emilio Torres para que nos contara su experiencia, su experiencia como director de colegios con el que empezó a implantar ProGrenti y su experiencia actual como director pedagógico de ProGrenti a nivel internacional. No sé si conocéis a Emilio, me ha dicho no me presentes mucho, de hecho tenía aquí una chuletilla para presentarlo bien pero bueno, Emilio, Emilio Torres con el que llevamos colaborando desde 15 años por lo menos, 15 años empezamos a implantar sistemas de calidad en tu colegio en Salesiano a la Rotava, él es Canario, de Tenerife, fuiste director del colegio de Salesiano durante 10 años, empezaste con grupos juveniles no? Bueno, la verdad que la trayectoria escolar es diversa donde primero como antiguo alumno, luego en labores de secretaría, administración, actividades extraescolares, muy vinculado a la pastoral en el colegio, ahora luego entrar en el plano formal a dar clases de matemáticas y economía y bueno generar ahí cierta reflexión para terminar pues al servicio de la dirección del colegio en un momento muy bonito, muy interesante de cambio que me permitió pues luego con un grupo fantástico hacer un proyecto de cambio muy intenso, muy intenso y a raíz de ahí da el salto, ahora hablaremos un poquito de eso en este café, da el salto a trabajar en Progrenti, bueno primero unos añitos de prueba para ver si cuajaba o si la experiencia era interesante y parece ser que sí porque ya lleva 7 años 7, 7 años con Progrenti 7 años con Progrenti y bueno la verdad que la andadura creo que merece la pena conocerla porque vais a ver que tener la oportunidad, yo creo que tener la oportunidad de, es un poco cansado pero la oportunidad de recorrer el mundo y ya Progrenti en 18 países pues te permite poder hablar de experiencias que vive realmente cada día en cada escuela y con realidades bastante complejas y bonitas son complejas diversas y es verdad que el mundo tiene en esa diversidad la riqueza de poder contrastar, poder conversar, poder entender que hay ciertas reflexiones que son endémicas y son universales pero otras son muy locales en función del país en el que esté y eso te permite al final pues crear una visión un poco más global que uno lleva y trae y al final pues se convierte uno también en ese elemento de reflexión que permite a otras escuelas pues en esa comparación que uno le permite hacer pues tomar distancia y darse cuenta de que sus problemas no son únicos y de que hay otras escuelas que ya lo están solventando de esta manera entonces es muy interesante ese rol en este momento Si te parece, dividimos un poco aquí la charla en la primera parte que nos cuentes cuando tu experiencia, cómo empezó Progrenti en tu escuela, luego nos cuenta la parte actual, incluso una perspectiva que tengas de viajar y de conocer un poco diferentes escuelas, hacia dónde crees que va, está yendo la educación Así que si quieres empezamos Progrenti, la primera pregunta es cómo decidiste implantar Progrenti en tu cole Bueno, yo estaba en ese momento pues como te digo, llego a la dirección de la escuela en un momento de mucha renovación por jubilaciones y prejubilaciones en aquel momento donde los padres salesianos me confían la tarea de dirigir pedagógicamente la escuela Te hablo desde el año 2005-2007 en el que pues la escuela empieza a renovar sus profesores, empiezan a renovar su dirección, sus equipos y puesto al servicio de ese proyecto de innovación empezamos pues a ver qué elementos desde la juventud que tenía uno en aquel momento pudiera generar algunos procesos de cambio que llevaran el colegio al siguiente nivel Es verdad que heredamos una escuela centenaria, una escuela con muchos elementos de valor, pero queríamos generar una impronta en un momento en el que creíamos que la innovación metodológica, la tecnología en el aula podía generar un siguiente paso muy interesante cambiando estructuras, cambiando algunos espacios y cambiando la formación al profesor A En todo ese proceso de cambio, por resumirlo También fue un cambio que vino porque la situación también de matrícula en la realidad Sí, 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 un cambio casi una fórmula En un momento muy parecido al que sucede ahora y es la natalidad y empezamos a tener un problema con respecto a las solicitudes de matrícula, entonces pues también con el miedo en torno a la Consejería Canaria donde nos decía que quizás puede ser una pérdida de alumnado pudiéramos perder una línea, somos línea 3 Pues también eso generó cierta urgencia a decir, caramba, tenemos que ver qué más hacemos para hacernos atractivos y que las familias quieran matricular a sus niños en la escuela Todo eso nos llevó a una reflexión interna donde, pues generando un equipo de reflexión con algunos profesores inquietos, innovadores, empezamos a hacer un proyecto a través del ensayo ROR donde creíamos que necesitábamos cambiar, como te decía, la estructura de aula, la cultura de evaluación Cómo agarrar el currículum y darle una vertiente mucho más competencial, romper el paradigma de la evaluación a través del examen Es decir, una serie de cosas en las que las escuelas están ahora muy inmersas en ese sentido Llegó un momento en el que, por la amistad que teníamos, por los procesos de calidad, por la certificación en norma ISO Me hablaste de Progrentis en aquel momento Y es verdad que en aquel momento Progrentis atacaba únicamente la lectura y la comprensión Y era un elemento que salía de manera reiterada en todas nuestras reflexiones Porque nos dábamos cuenta de que podíamos cambiar el escenario de aprendizaje Pero lo que los niños hacían con la información, pues a veces carecía de profundidad o carecía de utilidad Y que necesitábamos mejorar ese proceso de manera paralela para darle sentido a proyectos Donde la información era el sustrato sobre el cual el niño construía pensamiento En aquel momento Progrentis, no sé si recordarás, solo se trabajaban en cuarto, quinto y sexto Exacto, con mentor Con mentor, en aquel momento Progrentis atacaba únicamente a los últimos años de primaria Y después de una presentación y después de ver que aquello podía ser interesante Pues nos decidimos a implementarlo Y los resultados llegaron a nivel interno en la observación directa Que tras el liderazgo del departamento de lengua Dieron cuenta de que obviamente funcionaba No funcionó muy bien porque en aquel momento fuimos como muy precoces En cuanto a la innovación tecnológica Y hábidos también de hacer cosas nuevas Pues quitamos libros de texto Te estoy hablando del 2012 Sí Quitamos libros de texto Implementamos tecnología de una manera gradual Donde a partir de cuarto de primaria un modelo one to one Con una inversión muy grande Donde los padres Fue polémico, ¿eh? Fue muy polémico por parte de un grupo de padres Que en aquel momento no entendía muy bien lo que estábamos haciendo Un director joven con un grupo de profesores Pues que le han perdido la cabeza ¿Cómo vamos a quitar el libro de texto? ¿Cómo le vamos a dar tecnología a los chicos? Fue un momento de obviamente Como cualquier cambio Genera mucha controversia Y fue conflictivo Muchos padres aplaudieron el cambio Otros no Perdimos un 10% de matrícula Pero luego llegó otro tanto Que nos permitió compensar un poco las expectativas Y alinear el propósito con estas familias Entonces Nos vino muy bien la implementación de Prorentis Porque cada niño tenía el dispositivo en su mochila ¿No? En su maleta Entonces La manera en la que Prorentis se trabajaba en el aula Era muy natural Que tener que desplazar a los niños Pues a un Un aula de informática Por tanto La posibilidad de que el profesor trabajara en primaria Pasando muchas horas Con su grupo clase en el aula Y tener la tecnología a disposición Con buen ancho de banda Nos permitió que el proyecto se implementara Pues Fíjate que podía pensar Bueno Claro Trabajar en one to one Los recursos Muchas veces se piensa en los recursos La población del colegio de la Rotava No es una zona Es una zona Trabajadora media Lo que pasa es que tuvisteis que darle muchas vueltas No sé por qué Muchas veces lo hemos hablado La arquitectura económica que hicimos Fue obviamente Sustituir una cosa por otra Nos fue incrementar el precio a la familia Hicimos un cálculo Y la cuenta de la vieja fue muy fácil Es decir ¿Cuánto invierte una familia en septiembre? En libros de texto En Canarias no hay gratuidad La inversión en libros y materiales escolares Sale del bolsillo de la familia Y lo que hicimos fue Entrar en un leasing Con una empresa tecnológica En Canarias Que nos permitiera Llevar el proyecto A una sostenibilidad de tres años Donde el padre al final En un modelo interno Sustituyera la compra en una librería Por una compra tecnológica Con los añadidos que ahí tenía Y ahí es donde entraba también Sostenido Y con la formación del profesorado Que veía necesario Para introducir el cambio Para ganar matrícula Porque la tecnología Una tormenta perfecta Sí, fue un momento Que tuvieron que alinearse Algunos elementos Y salió bien Salió bien Porque había energía Había ganas Y había una necesidad Imperiosa de hacerlo Entonces En esa tormenta perfecta De elementos Pues Prorenti funcionó Funcionó muy bien En ese primer año Los resultados llegaron Al siguiente año Prorenti desarrolla Al élite Y nos pudimos ir a secundaria Entonces Desde que Prorenti Empezó a desarrollar Más niveles educativos Nosotros los fuimos incorporando En la medida En lo que nos ibas presentando Y la observación interna De los resultados Empezaron a mejorar En el análisis transversal Que hacíamos en aquel momento Nos dábamos cuenta De que el rendimiento escolar Mejoraba en una generación No por niveles Porque los niños Son como el vino Hay generaciones muy buenas Y al año siguiente Hacen lo mismo Y hay generaciones muy malas Y dices Caramba Pues he hecho lo mismo Mismo profesor Es misma dinámica Porque los resultados No son tan buenos Entonces haciendo análisis Transversal De una misma generación En el paso del tiempo Nos dimos cuenta De que esa innovación Acompañada de Prorenti Va mejorando El rendimiento de los chicos Llegan las evaluaciones De diagnóstico Y ahí fue un petarrazo Porque los resultados Se nos fueron para arriba Pasamos a mejorar En evaluaciones de diagnóstico Casi en 150 puntos Competencias básicas Que medía la consejería Entonces empezamos A darnos cuenta De que lo que estábamos haciendo Con respecto a la innovación Y el proceso de la información Prorenti Tiene un protagonismo Muy interesante En esos tres años Pues me acuerdo Que te daba la lata Con respecto a la evaluación De Prorenti Y en aquel momento La analítica de Prorenti Ahí vamos a contar hoy Un cachopo Un cachopo Vamos a hablar De una buena escena Si la evaluación La evaluación Prorenti Era sumativa Bien mal En una sumatoria Para hacer un promedio final Y poner una nota Y en aquel momento Nosotros estábamos descartando Ya la evaluación tradicional Por generar un proceso De acompañamiento Que hablara verdaderamente De evaluación Y no de calificación Entonces Prorenti No nos servía Porque estábamos midiendo Criterios de evaluación En aquel momento Queríamos ver Qué criterios Se trabajaban en Prorenti E internamente Hicimos un análisis Estos criterios Ya los trabaja Prorenti No quiero una nota sumativa En cuanto a unidades Quiero ver el desempeño Del niño en Prorenti Para darle peso A ese criterio Y que el profesor No tenga que diseñar Más actividades Que ya Prorenti Las está haciendo Y que de ahí Podamos hacer Una evaluación real De un criterio Que según estaba redactado Era competencial En toda esa dinámica Pues fui muy pejiguera ¿Te acuerdas? Que yo decía Que la analítica Prorenti Está muy bien La secuenciación didáctica Cómo se adapta cada niño Pero me falta Dar la información Al profesor Me falta Que el profesor Entienda lo que el niño Está mejorando Para poder Pues formar Ese gran puzzle Ese gran rompecabezas Donde Prorenti Tenga una parte fundamental Y fue donde ocurrió Aquella cena ¿No? Cuéntala Sí, tuvimos la oportunidad De... Bueno, creo que Coincidimos en el curso De directivo Que se hacía En Alcalá de Henares De los salesianos Y fuimos a cenar Y fuimos a cenar Fuimos a cenar En Madrid A unos actorianos Y es donde me decían Oye, tenemos que cambiar La evaluación No puede ser la manera De evaluar Como está Es muy de calificación Es muy sumativa No es formativa Y ya pedimos Un cachopo Y al finalizar Para el cenar Para el cenar Y al finalizar El cachopo Digo Emilio, hazlo tú Digo ¿Por qué no lo hace Tu equipo? Y ahí fue donde nació Todo el cambio Que hoy en día En la analítica Y ahí fue Retador Hazlo tú Pues sí Hagámoslo Ahí reuní A varios líderes Del colegio En diferentes etapas Con una visión Mucho más profunda Del currículum De lengua Para poder empezar A hacer una gran Malla curricular Donde colocábamos Las destrezas Prorentis Con los criterios De evaluación Y ahí empezamos A hacer una reflexión De cómo cada destreza A qué criterios Le pegaba Y aportaba valor Fue un trabajo Muy bonito Intenso también Pero obviamente Cuando ese trabajo Llegó Y os lo presentamos Le dio mucho sentido Llevándolo A la casa matriz A lo que es Prorentis Corporación En Centroamérica Pues abrió una luz Con respecto a A cómo Prorentis Podía mejorar No sólo en el desarrollo De mejores actividades De cara a los chicos Sino en el análisis Y en el desempeño De esas actividades Unidos a la ley Podía aportar un valor extra A las escuelas Y darle mucho mejor sentido A cómo Prorentis Se convertía En un instrumento De evaluación Tal cual Con mediciones Con métricas Y con analítica Que dieran mucho sentido A esas reuniones de evaluación Que a veces hacemos De los niños No pudiendo medir Las notas Y haciendo promedios En función a lo que El niño sabía Y lo que sabe Sino en cuanto A una evolución Correcta Ya que Prorentis Al estar vivo Nos permitía hacer Analítica Mucho más real Del desempeño De cada niño Y ahora Has vuelto a experimentar Un cambio Con la definición De todos los criterios Los LOE Y la posibilidad De la evaluación Bueno, unido a eso Claro, la ley cambió Llega a los LOE Y hay un nuevo rediseño De la ley Donde hemos tenido Que trabajar intensamente En los meses anteriores Para poder llegar A final del trimestre pasado Con los nuevos criterios De evaluación definidos Y que las escuelas Puedan seguir teniendo De manera viva Una articulación perfecta Entre lo que hace Prorentis Y la ley Que esté en ese momento Vigente ¿No? Entonces Es un trabajo Que nos apasiona Nos gusta Es tedioso Algunas veces Pero poder entregar Esa información Es que los pescados Creo que añaden Qué dificultades Como director de cole Tuviste así Para implantar Hay que decir Que claro Para poder llegar A utilizar Prorentis Como una herramienta De evaluación formativa Para abrir el desempeño Por criterio Hay una necesidad Que es que Garantizar La implantación adecuada El seguimiento Que los alumnos Trabajen con el programa Todo eso Qué dificultades Tuviste dificultades La mayor dificultad Que tuvimos Fue el protocolo propio Para respetar Los tiempos de trabajo Porque claro Se juntó Que implementamos tecnología Y en aquel momento Educar El uso de la tecnología Para conseguir llevarla A que fuera invisible En el proceso de aprendizaje Fue costoso ¿No? Porque obviamente Te das a un niño De 12 años Una tableta en la mano Y hoy tienen que haber Elementos de seguridad Para que la tableta No se convierta En un elemento distractor Y en aquel momento Nos costó un poco El conseguir Que en esos protocolos De trabajo La tecnología Fue únicamente Un vehículo Para poder desarrollar Destreza Entonces Más que dificultades Proventis nos ayudó A que ese tiempo Estuviera estructurado Porque muchas veces El profesor en casa Tenía que darle uso A la posibilidad De poder generar contenido Trabajar a través De proyectos de investigación Que el estudiante Verdaderamente aprovechara El tiempo A través de recursos digitales En Proventis Era un tiempo Muy interesante Cuando el profesor Lo valoraba O sea Tuvimos dificultades Fuera de lo que era Proventis En cuanto a La digitalización De nuestro proyecto Pero cuando llegaba Proventis Era tan sencillo Como Proventis.com Usuario y contraseña Y poner a los niños A trabajar Claro Tenías que Pasear por el aula Tenías que verificar Que los niños Estaban trabajando Que había un ambiente Para aprovechar el tiempo Pero fuera de eso El mayor problema Fueron los padres Que te voy a decir Porque al final Cuando Proventis Llegaba para casa Y el niño Tenía que hacer Proventis en casa El papá no entendía Lo que estaba haciendo El niño Porque Proventis Trabaja a través De algunas micro tareas Que parecen juegos Hay tareas de atención Hay tareas de memory Hay tareas de lectura Que el padre lo ve El niño no está Haciendo divisiones El niño no está Trabajando en aquel momento Entonces hubo Cierto cuestionamiento A que esas actividades Si desarrollaran pensamientos Porque obviamente La familia tiene Una concepción de la escuela Pues funciona Como la vivió Y hoy sucede Mucho eso también Te hablo de hace 10 años Entonces tuvimos Ciertos problemas En ese sentido Reticencias Miedos al cambio Pero más allá de eso Proventis llegó Con un proyecto Tecnológico ya implementado Es decir El cacharro estaba Proventis nos daba Al protocolo Y fue muy sencillo Ponerlo en marcha Y el salto A Proventis Corp Ahí fue cuando En esa Haciendo alusión A esa reunión Donde Analítica fue un proyecto Interno Que luego exportamos A la solución Proventis A finales del curso 2017 En abril Pues en estas Experiencias Innova En estas experiencias De reserva pedagógica Donde pues Uno va a visitar Otro colegio Y ve lo que hace A mí me ayudó mucho La participación De esos eventos Que así En aquel momento Porque ahí fue donde Pues conociendo Proventis y otras Soluciones educativas Me permitió llevar ideas De otra escuela A la mía Y creo que es muy interesante Cuando hay una apertura A ver otras escuelas Cómo lo hacen Y tú puedas Tropicalizar a tu escuela ¿No? Como dicen los mexicanos Cuando desarrollamos analítica Y lo presentamos a vosotros Y a Proventis Corp Pues llamó la atención El trabajo que habíamos hecho Y tuve la oportunidad De participar en el cierre De aquella reserva pedagógica En el 2017 en Madrid En el Pozuelo En el Pozuelo En el Pozuelo En el Pozuelo Con la intención De compartir los teléfonos Tres días más tarde Uno de los Alejandros Llega A mi escuela Oye Bueno A ver tu colegio Para ver Era real Lo que había que hacer Claro Porque entre la presentación El ánimo Y el humor Que uno le pone en la presentación Hablando de un hijo ¿Verdad? Porque en aquel momento La escuela Yo la sentía como Una extensión de mí mismo Hablar de la escuela Con tanta intensidad Pues les llamó la atención Y querían corroborar Que eso era así Entonces Recuerdo que Esta charla Fue un viernes En Madrid Y yo volé en la mañana De tener que ir a Madrid Y di la charla Y me regresé El martes siguiente Pues estaba Alejandro Visitando el colegio Para decir ¿Será que lo que dice Este chaval es cierto? ¿Será que hay mucho humo ahí? Y fue por el colegio Y lo que hicimos Fue pasarle un paseo Para que viera un poco Todo lo que estábamos haciendo Y se terminó de convencer En aquel momento Estábamos en la Olimpiada De compresión lectora Entonces había Algunas Y por los pasillos Sí Y hacíamos por los pasillos Ahí tirados En unos pubs Y terminó de corroborar Que aquello era así Y ahí fue donde surgió Un poco la negociación Oye pues necesitamos a alguien Estamos en América Intentando desarrollar esto Con mayor profundidad Estamos haciendo muchos esfuerzos Pero necesitamos Pues crear un equipo Que no solo lleve La línea pedagógica De una manera Mucho más presente Porque hasta ese momento Pues el desarrollo pedagógico Era a través De diferentes profesores Que hacían cosas Como la que nosotros Hicimos con la analítica Pero en aquel momento Por la dimensión del proyecto Ya se empezaba a necesitar Pues un equipo Desde psicopedagogos Psicólogos y pedagógos Que pudieran llevar Un poco la dirección Del proyecto Porque no paraba De crecer Unido a la comercialización Por tierras latinas Entonces Caramba Era dejar mi colegio Después de 10 años Con lo que habíamos Generado allí Era una vida ¿Verdad? Estábamos en un momento Donde Apple nos certifica Apple ahí canales Nos certifica un poco El proyecto Que estábamos haciendo Habíamos solventado Un poco todas Esas dificultades Y reticencias Y estamos en un momento bonito Pero llega esto ¿No? Llega En un momento En el que Pues la propuesta Era muy sugerente Se me invita Antes de que acabe el curso A pasar una semana en América Dando algunas charlas Y conociendo escuelas Prorentis en Centroamérica Y eso fue lo que me terminó De convencer Llegar a Centroamérica Y descubrir escuelas De muy bajos recursos Con esfuerzos tremendos Me impactó mucho Porque no tenía una visión De una escuela Diferente a la española Uno siempre lee de Singapur Lee de Finlandia O Estonia O incluso Portugal Pero no conocía Cómo era la educación En países En vías de desarrollo Entonces llegar a esa realidad Y ver cómo Aulas con 45 niños En espacios más En chelva También Sí, escuelas Donde tienes que volar En avioneta Para llegar Porque por carretera Es peligroso Difícil Contabas que tienen que Lo último que me contaste De hecho en el Congreso De Castilla y León Lo presentaste Sí Que tenía un niño Que cruzar un lago Sí, o sea En Atitlán En el norte Del país de Guatemala Hay niños que cruzan cada día El lago Porque van a una población Se llama San José de la Laguna Hay un colegio de la Salle Arriba Donde hay un padre de la Salle Ahí Hay un hermano de la Salle Dando clases a siete niños De diferentes edades Que son los niños Que van a la escuela cada día Entonces claro Son realidades Que tú dices Caramba Esto es fantástico Allí Proventi Puso una antena De 3G Para que con dos tabletas Los niños Pueden ir haciendo Proventi A la semana Entonces Me cambió la cabeza O sea Cuando yo conocí Esa realidad Y dijimos Caramba Esto puede impactar De una manera muy interesante Fue lo que realmente Más que las condiciones económicas Del cambio Que eran interesantes Lo que realmente motivó Ese cambio de arista Fue la posibilidad de impactar Salle se han rotado Había 1200 estudiantes Y había un impacto real Y profundo En el trabajo que uno hace En el servicio Pero cuando uno llega Y ve la dimensión Y la profundidad Que puede tener un trabajo Mucho mayor Pues obviamente A uno le toca el corazón ¿A día de hoy ya un millón De niños? Ha pasado por el... Proventi ya tiene un millón De usuarios registrados Usuarios únicos 2500 escuelas 12 años de proyectos 18 países 18 países ¿Cuál es el futuro Que son de primera mano? ¿Cuál es el futuro de Proventi? Claro En este momento Proventi tiene un desarrollo Muy interesante Porque si en aquel momento Hablamos de lectura y comprensión Ahora hablamos de una estructura De desarrollo del pensamiento Donde ya tocamos Elementos como la lógica El razonamiento Resolución de problemas Que son destrezas superiores Y el protocolo avanzado A tener contemplada El desarrollo de la atención El desarrollo de elementos digitales Para poder mejorar Investigaciones en internet Diseño de PROM Proyectos de ciudadanía digital Hemos generado Hemos generado Porque cuando hablábamos Necesita un mayor nivel de reto Necesita un mayor nivel de reto Porque ya su desempeño Está conseguido Para adaptar ahí Las actividades Y eso es adaptar Una ruta de trabajo Desde una inteligencia artificial Como más básica Pero que permite Dar una experiencia única A cada niño En cuanto al desarrollo De estas actividades Para trabajar estas destrezas Ahora es cuando La gente nos entiende Llega el boom De la inteligencia artificial Y obviamente El desarrollo nos permite Integrar un chapo inteligente Que permita dar recomendaciones A un profesor A un padre de familia Nos permite generar paisajes Que trabajen Inteligencia financiera Ciudadanía digital Emprendimiento Emprendimiento Entonces Claro, el futuro de Proventi En este momento Es llevar la solución A cuantos más países ¿Handicap que tiene? Hay uno que Muchas veces La escuela no lo dice Cuando vamos a los colegios De España Que tenemos una realidad Que es a veces La motivación de los estudiantes Porque al final Trabajamos por desarrollo De estrés a través de rutina Y eso está generando Hay dos grandes problemas guay Uno fue La llegada de la pandemia Claro, en España Tuvimos un encierro Mucho más pequeño Que en el resto de América Latina En el caso de países Como Chile o Perú Estuvieron dos años en casa Nosotros nos fuimos a casa En marzo del 20 Y en septiembre En un modelo burbuja En un modelo híbrido Hubieron momentos Donde los niños Se tuvieron que ir a casa Un tiempo Pero la escuela En septiembre arrancó De una manera Un poco ajustada Pero empezamos En países de Sudamérica Estaban 18 meses Necesidades que había supuesto Una pandemia tan larga En casa Con familias Que quizás no tienen criterios Para educar O criterios pedagógicos Para seguir avanzando En el proceso natural De aprendizaje En el caso de Prorenti Prorenti fue una solución En un momento inicial Para que los niños Pudieran trabajar Con profesores desbordados Sin competencias digitales Para que el niño En casa Tuviera que trabajar Prorenti ¿Qué ocurre? Que mamá estaba en casa Y mamá intervino En todo ese proceso Fiscalizando E intentando llevar al niño A que hiciera las tareas Cuando la familia Entra A ayudar al niño A hacer Prorenti O a visualizar Lo que hace Prorenti O a leer lo que el niño Lea en Prorenti Se generó Ahí un primer problema Con respecto a padres Que quieren de la educación Lo que te decía antes Sea lo más parecido posible A su concepción natural O a sus creencias De cómo tiene que ser la escuela Y ahí generamos Toda una línea de mejora Para poder sensibilizar A la familia Sobre la importancia En el que la escuela No debe de estar centrada En el contenido Ni en el recuerdo De ese contenido Sino lo que en el estudiante Genera todo el proceso De trabajar con contenido Para poner en práctica Hay que resolver un problema Esto que parece tan difícil De entender Tan simple Como que la experiencia escolar Ayuda al niño A construirse Y esto genera Un primer gran problema Y el segundo Es que la metodología Prorenti Se ancla En elementos Tan sencillos Que la neurociencia Demuestra Y es que la repetición Continua Y paulatina En el tiempo Genera un desempeño El ejemplo es el deporte De qué manera Una persona puede llegar A una condición física Si entrena cada día Un tiempo determinado Y hace bien Tres, cuatro cosas Dieta Rutina Alimentación Y un entrenamiento adecuado No se consigue haciéndolo Una vez Ni dos veces Ni tres veces Consigue haciéndolo diariamente Con un esfuerzo continuado En el tiempo Teniendo clara la meta En el largo plazo Lo mismo ocurre A nivel neuronal Es decir Los niños aprenden Por repetición Nos encontramos En un momento En el que la repetición De algo Está desvalorizada Porque Lo que te da Las redes sociales Lo que te da El videojuego Lo que te da La dopamina De poder entrar en Amazon Comprar Y que te llegue mañana El que tú puedas elegir La pareja que quieres En función a aplicaciones informáticas El que si no te gusta Le das un scroll Y hay otro contenido Y le das Y hay otro contenido Es decir Lo que está sucediendo A nivel tecnológico Con respecto al ocio Está poniendo El debate Sobre la mesa Y estos meses Hemos tenido un gran debate Con respecto a las tecnologías El uso de teléfonos móviles En las escuelas Decimos que la tecnología Es neutra Y no es real Sabemos que la tecnología Está diseñada Para captar nuestra atención Y robarnos La atención En función a intereses comerciales Por lo tanto No es neutra En cuanto al uso De la tecnología Con respecto a niños Que no tienen Control inhibitorio Con respecto a lo que sí No puede hacer Nos pasa a nosotros Nos distraemos de manera continua A hacer tontería Y perder el tiempo Entonces Con eso Trabajar imperolente Obliga Elementos de repetición Desde una motivación intrínseca Que el estudiante no tiene Es decir El estudiante no quiere mejorar Su proceso de comprensión Porque no lo ve útil Lo que quiere es estar En un ambiente en el que No requiera esfuerzo No requiera trabajar Y a veces Llegamos A problemas con las escuelas Porque los niños Sabotean el proyecto Siendo capaces De ganar Con respecto a un criterio pedagógico Que las familias Me protestan Es que los niños Están desmotivados Es que a los niños No todos No te estoy poniendo Un hándicap Porque la realidad Es mucho más positiva De la que estoy contando Pero hay escuelas Donde cuando los niños No quieren No quieren Y generan huelga O generan Comentarios negativos Con respecto a cómo Prorenti En ese desarrollo En un entrenamiento Necesitas hacer muchas veces Algo para poder incorporarlo Y convertirlo en reflejo Pero los niños No están dispuestos a hacerlo Entonces, ¿qué tal Que los niños Eligieran las asignaturas? ¿Con cuántas asignaturas Se quedarían los niños? ¿Seguirían manteniendo Las matemáticas O la lengua La historia? ¿O estaríamos trabajando En escuelas con...? Entonces, claro Cuando Prorentis No pretende ser un videojuego No pretende entretener Hay elementos Que intentan Que la experiencia Sea mucho más atractiva Pero hay un límite El cual tú no puedes traspasar Porque No es Fortnite O no es el FIFA 24 Eso está bien Pero para generar aprendizaje Necesitas elementos Que no solo entretengan Sino que obligan Al estudiante a trabajar Entonces, ahí Es donde estamos En este momento Trabajando con la familia Para que entiendan bien Y apoyen a la escuela Que es lo que desarrolla Prorentis Y trabajando con los estudiantes Sobre todo mayores Porque en primaria No hay ningún problema Pero cuando ya el estudiante Está en primero de secundaria O en segundo de secundaria Ya empieza A ser Un poco más dificultoso Cuando se le obligan A hacer este tipo de tareas Toca obligar, ¿no? Y él hablaba con un profesor Y dice, ¿cómo pasar De la obligación al deseo? Pues creo que es difícil Sobre todo en edades Donde si tenemos claro Que esto hay que hacerlo Hay que obligarlo Conseguir que el estudiante Desea aprender Creo que es utópico En cierto sentido Porque hay elementos Que el estudiante Sin tener la capacidad De elegirlo Como adultos responsables Y con investigación Y con criterio Debemos de obligarlo A hacer Y en el caso de Prorentis Ocurre Es decir, esto hay que hacerlo Porque es bueno para ti Y ojalá lo puedas desear Pero si no, te toca, ¿no? Y así ya casi Para que así Te iré terminando Hay una Has comentado una polémica De la tecnología Sí, tecnología, ¿no? Y claro, Prorenti Es una solución Una metodología Que trabaja Que necesita De tecnología Y tecnología Sí, tecnología, ¿no? Yo siempre defino Es que hay quien define Prorentis Como una plataforma Una herramienta Y ya estamos intentando Quitarnos esa etiqueta Porque somos una metodología Que utiliza la tecnología Para personalizar el proceso Porque la tecnología Tiene muchas bondades Que sería estúpido Apartarlas, ¿no? De un proyecto educativo Sin entender Que hay grandes bondades Que ayudan A la burocracia A la planificación A la corrección Porque se puede automatizar Y el profesor Puede ganar mucho tiempo Para estar en lo que es importante Y son los estudiantes Con todo el debate que hay Creo que obviamente Hay posturas En función a intereses ¿No? Y el que vende tecnología Habla bien De la tecnología educativa Y el que ha visto Que ha perdido posición A nivel educativo Porque la tecnología Lo está desplazando Hace un discurso Pesimista con respecto A la tecnología Y yo creo que hay que Elevar el vuelo Y entender que como herramienta Puede ser buena o mala En función del uso Que le den Entonces, ¿hay que educar el uso? Sí Y el ejemplo que siempre Se pone en los congresos El cuchillo, ¿no? Como herramienta Puede ser buena o mala Dependiendo del uso Que le demos A los niños pequeños De uno o dos años Cuando empiezan a utilizar Utensilios para comer Nosotros le damos Un cuchillo afilado O un cuchillo de carnicero Los educamos Para que el niño entienda Que esa herramienta Es válida Para untar mantequilla Pero es muy peligrosa Si se la clavo A mi compañero Hay un proceso educativo Donde No quitamos los cuchillos Si no está llevado La escuela La escuela no puede ser Analógica Tiene que entender Cómo la tecnología Desarrolla inteligencia Para que los niños Y ahora Por la inteligencia artificial O pues imagínate Y ahora llega La inteligencia artificial Donde ya El dispositivo está En nuestro bolsillo Para hacer cosas Todavía mucho más profundo En un momento Muy de génesis De inteligencia artificial Lo que viene por delante Llega a asustar Entonces La inteligencia artificial Nos va a quitar el trabajo No, nos lo va a quitar Otra persona Que utilice mejor Estas herramientas Entonces Cada escuela Debe decidir su proyecto Pero todavía hay escuelas Mirando para otro lado A nivel tecnológico Y el debate Se quedó en un nivel Tan superficial De decir No, fuera teléfonos móviles Madrid prohíbe El teléfono móvil En las escuelas De esta edad Ya está Hay un proyecto digital Profundo No hay una reflexión Con respecto a los profesores No hay una utilidad Pedagógica Con respecto a dispositivos Entiendo que El dispositivo personal De un niño En el aula distrae Su Instagram Su TikTok Su Snapchat Sus redes sociales Pero un dispositivo Controlado por el colegio Con fines pedagógicos Creo que es una herramienta Para la vida Muy valiosa Entonces, claro Hay que andar todavía mucho Hay que seguir caminando En el caso de ProGrentice Nosotros damos el protocolo De entrenamiento Donde la tecnología Únicamente es el vehículo Para que el niño trabaje No somos tecnología Utilizamos tecnología Porque tiene grandes bondades De ese entrenamiento Y facilita mucho La vida del profesor Porque no planifica No corrige Y no decide La secuencia didáctica Y eso solo se puede hacer Con tecnología Porque si fuéramos editorial Repartiríamos cuadernitos Para que los niños Hagan una serie de actividades En un cuadernito Y el profesor Las tenga que corregir Pero ni se adapta el niño Ni se autocorrige En tiempo real Y el niño Tiene que esperar Que el profesor Saque un rato Del fin de semana Y corría sus actividades Cuando ya quizás Están otra cosa Entonces La tecnología Tiene grandes bondades Que sería estúpido Negar Hay que hacer ciertos procesos Pero creo que En alguna manera Hay que aprovechar Lo que sí Ya nos puede estar dando Entonces Ahí es donde nos posicionamos Genial Bueno Pues ¿Dónde te vas? Te vas al domingo ¿No? Domingo Domingo Sí Salimos para México Y ahí tenemos Un barrido completo Hermosillo Toluca Puebla Y Ciudad de México Para regresar Nos volvemos a las islas A principios de febrero Con algunos eventos Estamos juntos En Tenerife Y luego regresamos Para terminar Con el norte de México En frontera con Estados Unidos Tijuana Mexicali Nuevo León República Dominicana Ecuador Y ya después Se puede ver Ecuador Bueno Se ha complicado Pero bueno Yo espero Que cuando sea la fecha Ya esté todo bien Y luego terminar Antes de verano Todo Centroamérica Subimos por Panamá Costa Rica Y ahí nos vamos Con la mochila al hombro E intentando llegar A cuantas más escuelas Pues mejor Y poder llevar Este mensaje Por lo menos A la reflexión De la cabeza De cuantos más directores Mejor Para que con o sin Prorentis Podamos pensar En una escuela Mucho más centrada En el pensamiento Y menos en el contenido Julio Muchas gracias La verdad Que está en tu casa Pero Es genial Que pueda inaugurar Este ciclo de café Que va a continuar Esperemos que A lo largo De este mes Y meses siguiente Podamos tener Un par de cafecitos Un par de cafecitos Para que podamos hablar Con directores Y poder compartir La experiencia Bueno pues Enhorabuena por la iniciativa Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!